¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coffee Break Spanish To Go. La pregunta que tenemos hoy es ¿Cuál es tu deporte preferido? Y de manera más formal ¿Cuál es su deporte preferido? Lo repito. ¿Cuál es tu deporte preferido? De manera más formal ¿Cuál es su deporte preferido? Pues ahora vamos a escuchar las respuestas de la gente. Mi deporte preferido es el baloncesto. Y el tenis. Me gusta salir a correr. Me gusta muchísimo el voleibol. Mi deporte preferido es el tenis. A mí el baloncesto. A mí me encanta bailar. Mi deporte preferido es el tenis. Y el mío el fútbol. La gimnasia rítmica. El baloncesto. Mi deporte preferido es jugar al fútbol. Mi deporte favorito creo que es la natación. Porque es muy completa y me relaja muchísimo. Normalmente lo que hago es salir a correr. Pero como un deporte que me gusta y solo puedo practicar cuando estoy aquí en Málaga es pescar. Lo que más me gusta es caminar. Tengo muchos. Tanto los individuales como el boxeo o de equipo como puede ser el fútbol, el básquet o quizás el hockey. Interesante. Muy bien. Ahora vamos a ver en detalle estas respuestas. Mi deporte preferido es el baloncesto. Y el tenis. Me gusta salir a correr. Me gusta muchísimo el voleibol. Mi deporte preferido es el tenis. A mí el baloncesto. A mí me encanta bailar. Mi deporte preferido es el tenis. Y el mío el fútbol. La gimnasia rítmica. El baloncesto. Mi deporte preferido es jugar al fútbol. Mi deporte favorito creo que es la natación. Porque es muy completa y me relaja muchísimo. Normalmente lo que hago es salir a correr. Pero como un deporte que me gusta y solo puedo practicar cuando estoy aquí en Málaga es pescar. Lo que más me gusta es caminar. Tengo muchos. Tanto los individuales como el boxeo o de equipo como puede ser el fútbol, el básquet o quizás el hockey. Y ahora es tu turno. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu deporte preferido? ¡Estupendo! Pues esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Coffee Break Spanish To Go. ¡Hasta luego! 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 CC por Antarctica Films Argentina